Música Hola Guaquetero, buenas tardes Guaquetero Mira, hoy voy otra vez a darle, a ponerle la vacuna al Casimerito Y estoy en el coche, Guaquetero, mira Que mi mamá está aquí Hola, hola Guaquetero Bueno, el Casimerito se ha portado genial, súper bien, se ha portado, la verdad, aquí está El Casimerito ha comido genial Le van a poner la tercera vacuna Buenas tardes Hola, yo ya he salido Sí, como ha dicho Noa, venimos al médico del Casimerito, a la enfermera Tania A ver, ay, ¿esto qué es? Un cumpleaños de ayer Un cumpleaños, estuviste en un cumpleaños Sí, claro Oye, pues venimos a ver a la enfermera Tania A Ana, que es nuestro Casimerito, que lo veis aquí, vale, a Ana le toca ya ponerse la tercera vacuna Claro, porque cuando fuimos la primera vez le pusieron dos Claro, entonces vamos a ponerle la tercera Hugo y papá se han quedado jugando al pádel, ¿no? Ah, pero caemos, pero caemos Bueno, jugando al pádel con nuestro vecino amigo Claro, entonces nosotras vamos a hacer una tarde de chicas y vamos a llevar a nuestro Casimerito al médico Adiós Adiós Noa, ¿sabes la planta en la que hay que ir? Sí, arriba ¿A la cuarta? Venga, pues vamos a la cuarta ¿Cómo estás, Ana? Bien ¿Sí? Está como se dañía ¿Está nerviosa? Sí, pero se está echando una siesta ¿Se está echando una siesta? Claro, porque está ahí muy calentita, en su mantita Ya, y también, por esta hora se echó la siesta Ah, muy bien Juguetero, hemos llegado, estamos esperando que nos atiendan Mira, una trona ¿Tú ya has venido a revisión con tu bebé? ¿Cómo te llamas tú? No Vale Y se vea Vale, no más Ahora le toca la vacunita de los dos meses Que va a ser para el tema de los ojos, para que se adapten a la claridad de respeto ¿Vale? Tú sabes que ella viene de otro planeta, ¿no? Sí Vale, pues le tenemos que ayudar a traer a las vacunas a que se adapte a diferentes pacientes ¿Vale? También la vamos a pensar a ver qué tal está desde la última vez que vino Qué verdad Estuvo bastante bien de peso A ver, colócala ahí No, vamos a ver qué tal Vale Ha puesto 3 gramitos 167 pesos Así que genial ¿Cómo le estás alimentando a tu bebé? ¿Qué le das de comer? La casita pillas La casita pillas ¿Y cuántas veces al día come? Una vez ¿Solo una vez? Vale Le tendrías que dar por lo menos dos veces ¿Vale? Hasta tres veces pueden comer Pero si come dos, sería lo ideal ¿Vale? Ella es una frappe Le estás poniendo frío Peñapos unos hielos encima del vaso Y se los pones ¿Sabes para qué se usa ese hielo? Lo tienes que poner en el congelador Cuando esté congelado La metes dentro del vaso Y lo pones en la tapa Más o menos eso lo puedes hacer una vez al día o así Porque le encanta el frío Y eso también es bueno para ella Porque también le nutre ¿Vale? También es bueno para su alimentación Y el crecimiento del bebé Pero con lo demás está todo muy bien Vamos a medirle también Que se ha crecido algo Igual Es que ellos crecen microscóficamente No sé si eso lo saben El bebé va a seguir creciendo Pero no lo podemos ver con el ojo cubano Tendríamos que tener una máquina especial Para ver el tamaño real del bebé En la tierra ya mide 12,4 Pero es guau ¿Vale? Vale Aquí está Ya A ver Záparelo un poquito Para que no se estrese Y no tenga miedo Tú sabes que está acá con una zona antiga ¿No? No duele nada Yo le voy a insertar líquido en el ombligo Pero no le va a doler nada ¿Vale? De todos modos Cármelo un poquito Pues está nervioso Ahí Muy bien Vale Y vamos a poner Un algodón en el ombligo Que se lo quita cuando llegue a casa ¿Vale? Y Va Como ya tiene dos meses Me voy a hacer su primera limpieza Dental ¿Vale? Siempre suelo hacerla a partir de los dos meses Porque ya empiezan a comer por la boca Se le pueden quedar rectos Y es bueno que tenga una buena higiene Es muy rápido esto Y tampoco le duele nada ¿Vale? Y ya estaría todo listo ¿Tienes alguna pregunta, Noa? ¿Algo que me quieras decir de tu bebé? ¿Nada, nada? ¿Es tu primer casimerito? Sí Bueno, pues lo estás cuidando muy bien Ya está la cosita lista Ya la tiene limpia Que tenía ahí una cosita roja La vamos a arropar Que está recién vacunadita Y le vamos a dar una gotita de tenga Por si le diera reacción la vacuna ¿Vale? Qué bien se está portando, ¿no? Muy buena Ana se está portando muy bien, ¿verdad? ¡Guau! Con su burlito le damos así Pues se queda del reto Y listo, ¿no? Y voy a dar un súper abrazo a tu bebé Porque se porta súper bien Muy bien Te rodeo El siguiente mes es el que viene Para ponerle la de los tres meses ¿Vale? Ponemos aquí la fecha de hoy Y ya está todo listo Te voy a rellenar también Esto Vamos a rellenar esta cartilla Y ya estaría todo listo ¿Vale? Este es el otro súper de uno que ha venido Para tu bebé La tronita para que le puedas ponerle comer Con el biberón Que es muy bonito el color Y el chupete ¿Vale? Si tienes alguno que veis en el futuro También te sirve para micromerito Y acuamerito Aparte del casimerito ¿Vale? Así que la tronita le puedes dar bastante gusto ¿Te gusta? Noa, nos la llevamos entonces Para darle de comer, ¿no? ¿Sí? Noa, estás hablando poco Está cortada Es que le ha dicho a los guaceteros Que venía un poquito nerviosa Sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Te da nervio el médico? Pero aquí no le hacemos daño a los bebé Lo jugamos Lo jugamos muy bien Ella lo sabe Y venía con muchas ganas ¿Verdad, Noa? Claro Te quería hacer una foto ¿Te quería hacer una foto aparte, no? ¿Y con tu trona nueva? ¿Un bebé? Pues ponte por aquí si quieres Venga, hago una foto Bueno, pues le damos las gracias De nada Muchas gracias enfermera Tania Gracias Hasta luego Paquetero Ya hemos acabado con la revisión de Ana Con la enfermera Tania Ha ido todo súper bien Se ha portado muy bien Ana Y Noa se ha quedado sin palabras El mes que viene volveremos a venir Así que no os lo perdáis Dale a un like Suscribiros Y Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós